Acciones para el Protocolo de Respuesta para la Peregrinación de Semana Santa trazó el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres, informó la Directora Administrativa para la Gestión de Riesgo, Lina Dorado. Uno de los puentes festivos que determina afluencia masiva de personal, de personas, de público en general es la Semana Mayor, después del puente final de año. Esto ha hecho que también coincida, casi siempre la Semana Santa coincide con la primera temporada de lluvias del año, entonces se exige que tengamos un plan de contingencia. Cerca de 50.000 peregrinos hacen la caminata hacia el Santuario de las Lajas, otro número importante lo hacen hacia el Santuario del Tambo, hacia la Virgen de la Playa y otro tanto también hace su recorrido ya turístico a unos sectores del departamento, específicamente en Tumaco. Esto hace que nos aunemos esfuerzos entre las entidades operativas y de carreteras como es la Subsecretaría de Tránsito del departamento, Policía de Carreteras, de Binar, Invías, los Consejos Municipales para la Gestión de Riesgo de todos estos municipios donde tienen afluencia masiva de peregrinos o de turistas en esta temporada de Semana Santa y se hace un protocolo donde organizamos con todas las entidades atención oportuna a la comunidad. Temas como salud, socorro, asistencia y atención a caminantes son entre otros los aspectos resueltos durante la reunión. En seguridad vial se determinaron entre otros la implementación de un grupo con la Policía Nacional de Tránsito y Transporte durante los Días Santos. La Gobernación de Nariño a través de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte ha implementado ya un grupo operativo a través de un convenio interadministrativo de apoyo para la seguridad vial entre la Gobernación de Nariño y la Policía Nacional en la Especialidad de Tránsito y Transporte de 30 unidades las cuales se suman a un plan de contingencia que hace la seccional de Tránsito y Transporte y están ubicados en las nueve sedes operativas. En la Unión va a haber un grupo especial de estas tres unidades que se encargan para sobre todo la peregrinación a la Virgen de la Playa en el municipio de San Pablo. Tenemos otra sede operativa que se encuentra en Nariño donde también va a fortalecer ese plan de contingencia para adelantar tanto la fase preventiva como también de control en la peregrinación hacia el municipio del Tambo y asimismo otra sede operativa de IMUES se va a instalar en el Pedregal para que apoye a la seccional de Tránsito y Transporte con el plan de contingencia para la peregrinación a la Virgen de las Lajas. También habrán otras sedes operativas en Samaniego, Chachagüí, Sandoná, Pupiales y Nariño. A lo largo de la vía Pasto y Piales, Tevinar se comprometió a prestar servicios a peatones y vehículos de manera inmediata. Vamos a tener el trabajo 24 horas al día, vamos a tener los servicios de grúa, carrotallera, ambulancias, inspector vial, lo que es policía de carreteras, el patrullaje, las 24 horas. Ustedes pueden llamar a nuestras líneas de atención 314-411-1930, 314-411-1931 o se comunican a través de nuestros postes SOS que están ubicados cada 3 kilómetros a lo largo del corredor concesionado. Adicionalmente, los días lunes y martes de la semana mayor vamos a tener capacitaciones en los terminales. Iniciamos el lunes con el terminal de Pasto y el día martes con terminal de Ipiales, dándole recomendaciones a los conductores de servicio público para que tengan en cuenta los peatones que se están movilizando hacia el santuario.